...profesor, porque eso implicaría trastocar la planificación que lleva siempre de forma organizada Liga. Gracias. River se comunicó con Liga y Liga le explicó que no es una decisión nuestra. Inclusive Liga no estaba totalmente a la variedad de enfrente. Si se querían aplazar las fechas, lo que entendió siempre Liga es que era un imposible atrasar 15 días la definición de la sudamericana. Había cuenta que hay otros dos clubes involucrados y que también tendrían que dar el ok, porque al aplazar las semifinales, al aplazar las finales. Y esto digo que siempre lo tuvo en cuenta Liga, porque Liga, antes de que Enrique Vera estuviera lastimado, como está desgraciadamente, tenía la respuesta ante nuestro pedido de que Enrique Vera fuera cedido, que no hiciera parte de los dos partidos amistosos que tiene la selección de Paraguay. Nosotros tenemos la respuesta por escrito de la selección de Paraguay, diciéndonos que no se entendía, pero que lamentablemente no podía. Y aún así Liga, razonando que querer aplazar 15 días era una locura, no lo hizo. Lo que creo es que no corresponde, me parece, amenazar por la no presentación, me parece que ese no es el camino. Me parece que es simplemente una forma, conozco bastante a Juan José Tudurí. Y estoy seguro que tratará de aprovechar, está bien, pelea para su club, me parece perfecto. Creo que, conociéndolo, esto es más una estrategia para aparecer como víctimas de la confederación, cuando en realidad todo este barullo lo están haciendo por un jugador. Porque sé que en la prensa ecuatoriana ha aparecido en algún lado, o alguno de ustedes habrá repetido cosas que salen desde Montevideo, que habla de tres jugadores, eso no es verdad. Hay un solo jugador que es Jorge Rodríguez, jugó de volante por izquierda aquí contra la selección de Ecuador. Ese es el único jugador que tiene River en la lista de los convocados para la selección. Por lo cual, me parece, insisto, conociendo al presidente de River, que esto es más una forma de buscar quedar como víctimas, a ver si por otro lado consigue algo que es algo real, porque no creo que a Juan José se le ocurra pensar que el camino es amenazar a la confederación de que si no posterga a los partidos, o el partido, el segundo partido parece que es, no se presentarían. Yo creo que a esta altura, una vez hecha toda la planificación, bueno, entonces Liga tendría que pararse en la otra vereda y decir que si aplazan, somos nosotros los que no nos presentamos. Y me parece que esto no es lo que le hace bien al fútbol sudamericano. Profesor, una pregunta más. En el tema de Norberto Araujo, ¿cuál es el informe preliminar? Digo por lo que se viene el viaje Liga de Forte Universitaria hacia Uruguay. Digo que despida el doctor Barriga por ahí, pero le repito lo que él me dijo, es un eguince de tobillo, está ya comprobado que no hay una lesión mayor que esta, es solamente un eguince de tobillo, pero bueno, la duda con respecto al próximo partido está instalada, está muy inflamada la parte afectada. Y bueno, desgraciadamente a uno de los pocos que abrigué en este partido, pasa lo que pasó, tal vez esto, de algunos que no están de acuerdo lo entiendan ahora y si todavía arriesgo a algunos para tenerlos en el banco y desde el banco me los expulsan, imagínense si los meto. ¿Algo más? Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.